Están llegando para adelante, bro. Ha matado ese... Ya, dos más. Ya, tío, otra. No. Lo tengo de aquí. No veo, bro. Martín. Vamos por el mismo lado, tío. ¿Cómo? Vamos por ahí. Sí, 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 sí. Nos metemos al burger del tirón. Ah, va. En la intermedia, en la intermedia. Vamos a comprar caja. Tiro yo, Hugo. Ah, me tiro yo. A mí no me ven. Agarrón. No, no. ¿Me acaban de tirar? No, no. Tira ahí, bueno. He ha saqueado uno. Tío, me acuerdo que es un puto flojo de mierda, tío. He ha tirado otro. Me sirve de pan pan, mano. Espera. Un batido. Está detrás del camión. Disparan por la espalda, bro. No, troxen por la espalda. Por aquí. Por ahí hay uno, creo. ¿Lo habéis matado a ese o no? Lo veo, lo veo. No, ya me ha visto delante de mí. Son dos. No, tres, tres. Es un team. ¿A tu orden? Tiene uno de aquí. Tiene uno de aquí. Tiene uno de aquí. Terminado. ¿Has jugado a ti, joder? No... Tu equipo ha entrado el gulag. El surviving obtiene la redepoida. Ten cuidado, bro. Estoy yendo, estoy yendo contigo. Estoy llegando, estoy llegando. Muerto, 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 bro. La en tres. Tiene otro team, bro. ¿Donde, donde, donde? Miralo en el minimapa. Ahí lo veo. No me vas a marcar. Me vas a coche a la izquierda. Por ahí. En la tienda, bro. Sí, pero hay uno aquí en esta esquina. Y volví a la cruz. Y volví a la cruz. ¿Te ha tirado ahí? Se muere, se muere, se muere. Me ha dado la kill, creo. Me ha tirado otro. A ver, me ha dado la kill. Aquí estés de atrás. ¿Qué coge? Ah, se está pirando. ¿No? ¿No? Sí, sí. Se queda todavía hay uno. Se usa aquí. Se hagan dos por aquí. Nada, me da de edificio alto. De chino. No, no. Ah, a Vitalik. Tengo a uno. Estoy contigo. ¿Qué metido? Uno. No, ahí está. Para el último. ¡Cono! Si el me acerco a Dauton me va a 40 FPS Vale, me he disparado a otro team Otro team completo por aquí Uno que se ha batido? No, son dos 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 Si a ti me va a estar hablando Si a ti me va a estar hablando No, 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 no Se ha hablando Time to earn your freedom soldier He matado a ese Se dividia como una cucaracha cuando disparaste De al lado de él Lo veo, se va por allá Son dos, son dos, hay uno más adelante Hay uno más adelante Tengo un guapo, le tiro Hay uno más adelante, tengan cuidado Marcado, marcado Se ha batido No, 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 me corta Ahí, a tu derecha, Edu, hay uno Hay dos abatidos, se han comido el Gleimor, eh Se han comido el Gleimor, tú Hay más gente detrás, ¿no? Sí, donde estaba el camión, tío Abatí a uno y el otro Me han tirado un pedo y pensé que me había abatido Se muere, se muere, no lo mató, ya el otro Está el otro cerca Abatido Ahí hay otro Abatido Tienen auto Buenísima, bro Bueno Zona Está medio un poco tocado De atrás te dio la kill, ¿no? Naranja No Ah, le acabo de matar ahora Que queda, ¿no? Sí Me ha matado Hay otro, hay otro, hay otro Queda uno, se me ha matado Te lo haces, ¿no? Lo que se ve Lo que se ve Lo que se ve De hecho Hay trabajo que hacer También, también, también Va a la tienda, creo Activamente, va a la tienda Tackeado Qui está Ahí Aquí Lo veo. Veo a la batida. Ah, al reyman, perdón. Ramon, usted puede, usted puede, usted puede. Vas a salvar a tu equipo. Lo vas a lograr, bro. You can do it. Nada, se va a armar por la zona. No, no nos queda la kill. Bueno, y se lo hace. La última vez. Míralo. Vamos. Sí, a la team tengo aéreo. Es que queda otro team. Yo me quedaría mejor por aquí esperando para asegurar la win. Tú crees, tiene una altura, eh. Vamos a ver dónde cierra la salida. Antes de que se den cuenta. Sí, yo iría antes de que lo sepa. Mira, se están pegando, se están pegando. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Se puede tirar un aéreo. Aquí está muy bien, tío. Yo voy por derecho. Sí, sí, derecho. Se ha tirado creo que hacia izquierda, eh. Pues tenían camión, ¿no? Sí, tenían camión. Míralo aquí. Sí, ahí fue. Un empate. Eso es un golpe. Esa es una bala. 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 Ya se tenía alerta. Se ve perfectamente... Lo veo en la roca. Atrás. Atrás. Me da auto. Bueno. Cuidado. Me da toke, supo. Tío, casi Aquí a mi derecha, a mi derecha, aquí A tío, uno Queda uno solo, ¿no? ¿Está reanimado? Rambo en el pecho de Hambo, lo va a matar como en el arco, ¿verdad? Lo tuneamos y le hacemos el pecho de Hambo Lo veo, allá Tengo el stun, tengo el stun y tengo el specialista Yo también, yo llevo todo el stun No, tiene Battle Hard Bennett, bro Tiene veteranos, igual, igual, están cayendo 90 Vale, 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 vale Muérete, a la puta de golpe La verdad es que le di varias veces a la E porque me asusté Rambo en el pecho de Hambo y el Hambo si puedes respirar ¿Cómo? Y por regla Hostia, bro, yo me robé como 20 Até la interesting Tusch Tusch T housing T captured Sal